Y tenemos que correr ciertos riesgos, como todo en la vida. Imagínense, si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo. ¿Encerrados? No. Tenemos que enfrentar las adversidades. Los caminos de la vida no son como imaginaba. ¿Por qué no pones eso? Los caminos de la vida. Y vámonos por los caminos de la vida. A ver. Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria. Si van los niños a la escuela, no llevan la carta, no le hacen. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal. Y estoy seguro que los que hicieron la carta no estaban pensando en eso. Sobre este asunto, ya lo aclaró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien precisó que no se pedirá ninguna carta responsiva a los padres de familia en el regreso a las clases presenciales. Y por otro lado también el que nos lleven a cabo lo que es la carta de compromiso, la carta de aceptación, precisamente en donde autorizan que el pequeñito puede estar dentro de lo que es la parte de la asistencia a la escuela.